Estimados alumnos buenas noches a nombre del Centro de Capacitación CKPK les doy la bienvenida y vamos con la sesión número 5 del curso de actualización CIVIL 3 de 2016 ya habíamos quedado en la generación de las bandas hoy ya nos toca hacer las secciones transversales y la tabla de elementos de curva ya entonces vamos a empezar a hacer el ensamble el ensamble consiste en hacer la sección típica vamos a hacer la medida de una carretera, entonces para eso me dirijo a esta opción assembly le pongo create assembly vamos a generar la sección típica entonces acá el nombre le voy a poner sección barrete ahí está nada más, solamente le pongo el nombre a mi ensamble y lo ubico más o menos más o menos por acá ahí lo ubico acá voy a generar mi sección típica la sección típica que voy a generar lo voy a dibujar acá más o menos va a ser esta vamos a hacer para una carretera acá más o menos lo voy a dibujar vamos a hacer este este es mi este es mi el eje central del ensamble lo que he colocado ahorita y luego vamos a tener acá que construir este lado derecho de la calzada ¿no? o del carril vamos a hacerlo donde dos carriles lógicamente que ahí tengo que hacerlo hacia el lado derecho y también al lado izquierdo más o menos ahí ¿no? vamos a hacerlo un poquito más amplio luego de eso voy a tener que hacer la vamos a hacerlo otro color acá el sobre ancho el sobre ancho lo vamos a hacer ahí más o menos ahí unos cincuenta centímetros ya y finalmente perdón antes de eso después del sobre ancho perdón vamos a hacer la cuneta vamos a hacer otro color acá la cuneta color amarillo vamos a hacer la cuneta lo podemos hacer de cualquier tipo en este caso vamos a hacer una cuneta tipo trapezoidal ahí está con sus taludes de la cara interna y la cara externa de la cuneta y finalmente voy a tener oh, si es otro color contra el Z voy a hacer acá la cara externa de la cuneta ahí está mi cuneta ahí está mi cuneta y finalmente vamos a hacer lo que corresponde vamos a ver vamos a ver si no colore ya y finalmente voy a hacer mi talude ya talude tanto de corte con mi talude talude corte y talude de relleno ya esto de acá lo vamos a hacer igual al lado izquierdo lo que yo me enfoco es hacerle del lado derecho porque al final lo voy a copiar para que se vayan al lado izquierdo ya entonces más o menos acá el talude ustedes saben que para taludes siempre acá se trabaja la línea vertical siempre es 1 entonces más o menos pues bueno y más o menos porque esto tiene que ser recto entonces más o menos ahí yo voy a poner acá si esto es 1 ya esta es la variable acá le puedo poner una esta es la variable si me hicimos un talude 1 ya el 1 siempre va a ser la vertical no va a variar y esta es mi variable por supuesto una x no no porque si no se van a confundir que es vertical y esto no se ve esta sería una x una variable igual le voy acá al talude este es talude corte talude relleno y acá está la cuneta esto dijimos que era el sobre ancho o la esta es la verma la verma este acá es la carril se llama el carril carril la verma y esta es la la cuneta esta cuneta tiene una geometría la entonces vamos a ir trabajando acá yo les voy diciendo más o menos como y dándole medidas a todo esto acá lógicamente que ustedes verán acá estos carriles acá tienen una una caída a esta caída se le conoce como como bombero hacia hacia los lados de la vía tanto a la derecha como la izquierda tiene su respectivo bombeo este es el bombeo la caída de dos aguas hacia cuando las viene la lluvia en este sentido las precipitaciones entonces cae acá y el agua discurre así en este sentido hacia las cometas entonces eso lo vamos a ir haciendo acá este de acá es el este de acá el eje central de mi ensamblo ya entonces ahora voy a elegir las partes del ensamblo lógicamente que tengo este de acá con por acá un marcador ya este de acá que viene a ser el carril entonces voy a hacer el carril acá para eso selecciono el el eje central del ensamblo y me voy a hacer donde dice tool palmes y acá voy a encontrar todas las opciones para generar mi sección típica entonces para eso para generar mi sección típica me voy acá donde dice lanes 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 significa carriles y voy a elegir esta opción lanes, front, upper, median, 1 ya ese va a ser para generar mi carril entonces hago clic en el eje central y ya tengo mi carril lógicamente que este carril de acá tiene una medida estándar que le da el programa ahorita yo lo voy a cambiar ya ahora después del carril tenemos que hacer que la verma le voy a hacer la verma para la verma voy a esta opción de acá que dice tool palmes también que es el shoulder y elegimos el de acá el que es el shoulder basic no basic shoulder vamos a sacar shoulder y ya de acá y selecciono esta parte de acá para generar mi sobre ancho este es mi sobre ancho ya ya hicimos acá el sobre ancho y finalmente hay una un ensamble que me une estos dos cuneta y tal vez entonces para eso voy a esta opción de acá nuevamente selecciono el eje tool palmes y para elegir cuneta y talón juntos es esta opción de acá que está acá en la iglai no a ver a ver a ver dónde está en basic acá está en basic basic side slope cunus acá está la cuneta y el talón y me voy a este puntito que está acá y ya tengo mi sección típica del lado derecho tengo carril derecho verma derecha y talón y cuneta también ya entonces cómo voy a empezar a darle las medidas para generar la sección típica acá más o menos yo por norma voy a ir dándole medidas vamos a suponer que esta medida acá del primer carril vamos a suponer que son este tres metros cincuenta el carril listo tres metros cincuenta entonces selecciono el el eje pli derecho y me voy a assemble properties y entro a las propiedades de estos estos tres componentes cuatro componentes si son uno es el carril dos el sobre ancho tres la cuneta y cuatro el talón entonces entro acá la pestaña construcción y ahí están uno, dos, tres lógicamente que acá el último hay dos cuneta y talón entonces sería uno, dos y dos, cuatro entonces ingresamos por la acá right quiere decir derecho o sea la parte derecha line from tupper y media una del carril entonces ahora vamos acá a la ventana y acá dice side que es lado derecho line width viene a ser el ancho este ancho de acá ¿cuánto sería? tres cincuenta muy bien sería esto tres cincuenta le voy colocando acá porque en sí mi ancho total de vía debe tener siete metros pero tres cincuenta más tres cincuenta son siete metros use super elevation slot este es para lo que es el peralte eso lo vamos a ver al último es lo del peralte slot direction bueno eso lo dejamos ahí y el default slot que viene a ser bombeo vamos poniéndole un bombeo de de menos dos punto cinco por ciento este va a ser mi bombeo a los dos lados menos dos punto cinco o sea porque tiene caída hacia abajo entonces acá le ponemos menos dos punto cinco por ciento ya está ahora acá usted lo dice pave uno, pave dos, pave tres sus bases viene a ser estos el ancho estos anchos de las de las diferentes capas que tiene este la composición de la carpeta de toda la construcción de la de la vía ¿no? lo que es la carpeta esfáltica la base la subbase todo eso para efecto de generar nuestras secciones a poco le vamos a dar cero 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 y ya no hay más le vamos a aplicar y aceptar y nos va a quedar solamente esto ¿no? esto sería la rasante la subrasante vendría a ser la línea que está acá abajo si queremos generar la subrasante lo único que tendríamos que hacer es bajar el perfil ¿no? si todo el ancho tiene treinta centímetros siempre lo bajamos treinta centímetros porque acá vamos a generar la rasante entonces seguimos con el ancho de el perdón la verma seleccionamos clic derecho assembly properties pestaña de construcción y me voy a hasta en hold que es la parte de la verma pues vamos viendo acá dice shoulder width viene a ser este ancho de verma vamos a darle 50 centímetros 50 entonces acá le ponemos 50 entonces el derecho es lo que este es para lo que es el peralte ya shoulder porcentaje de bombeo también igual le ponemos menos 2.5 igual que el carril ya lo pusimos acá menos 2.5 acá también igual ya y el resto de opciones también acá le ponemos cero para son las diferentes medidas de ahí está ahí está así nos queda y ahora faltaría la cuneta y el talud para generar la cuneta y el talud nuevamente me da esta opción y derecho assembly properties construcción y luego ya la opción que dice basic side slope cook dish que viene a ser la parte de la cuneta con el talud entonces acá si hay más opciones vamos bien la primera dice cook slope que viene a ser talud de corte ¿cuánto es el talud de corte acá? vamos dejándolo uno en uno o 0.5 en uno siempre el primer valor es el horizontal ahí está el horizontal y esto no viene a ser la de pical que es constante entonces 0.5 en uno si le pongo 0.5 en uno quiere decir que este talud va a ser así un poco más parado entonces acá lo voy a poner talud de corte 0.5 en uno solito se pone solito fill slope viene a ser talud de relleno ustedes cuando cuando la la sección típica no encuentra terreno entonces genera relleno ¿no? quiere decir que cuando la rasante está por debajo de mi sección típica me va a generar este relleno el corte siempre talud de corte siempre hay cuando hay terreno cuando el terreno está ahí en esta parte cuando no hay ese es siempre cuando la sección típica está por debajo del terreno pero si la sección típica está por encima del terreno se genera lo que es una un talud de relleno entonces este lo vamos poniendo así este va a ser el talud así más o menos el vertical este siempre es uno y el horizontal vamos a darle uno en uno así de 45 grados entonces acá le ponemos uno en uno ahí está ya está ahora el Forrest López López que viene a ser vamos haciendo acá uno nuevo porque este en sí refirió a la cuneta nada más entonces lo quiero hacer un poco más grande vamos a poner otro nuevo nuevo entonces vamos dibujando acá la cuneta así esta es la cuneta ya más o menos entonces los taludos están por acá talud de talud de talud de corte y por acá el talud de relleno estamos viendo acá entonces esta cuneta que ustedes ven acá es perdón esta es toda la cuneta no es una cuneta trapecialidad el Forrest López López viene a ser el talud de la cara interna de esta cuneta o sea este este tiene un talud y acá ustedes ven también que tiene otro talud este es el talud de la cara externa y este es el talud de la cara interna este lo voy a llamar cara interna cara interna del talud de la cuneta estoy poniéndole acá un uno en uno que sea de cuarenta y cinco grados yo le pongo uno en uno esto va a ser cuarenta y cinco grados catetos iguales quiere decir que el talud de la cuneta entonces el Forrest López 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 ya saben es el talud de la cara interna le pongo uno en uno este talud de acá estoy poniendo uno en uno ahora que viene acá el Forrest López López el Forrest López 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 Ló el ancho de la cara interna el bottom width viene a ser esta medida el ancho de la base de la de la cuneta poniéndole 50 cm ya entonces ese sería el bottom width ponemos 0.4 ya tenemos casi terminada nuestra cuneta seguimos con la siguiente que dice el back slope width ah no, back slope slope el back slope slope debe ser la cara externa cara externa cara externa de la cuneta de la cuneta entonces para que sea simétrica le vamos a poner también una y una el back slope entonces ahí le ponemos también 1 ahora el back slope width viene a ser lo mismo el ancho que hay desde la base de la cuneta hasta donde termina el tamaño de la cuneta que también para que sea igual a este le ponemos 0.20 esto ya tenemos ahí 0.20 y listo hemos terminado dándole todos los valores ya le dimos ya valores a lo de corte el primer relleno y a toda la cuneta ya entonces esperamos aceptar muy bien ya esta definido si hago un cambio al final lo hacemos el cambio en esta y va a cambiar automáticamente todas las secciones transversales entonces ahora si selecciono todas las componentes y me voy a esta opción que dice mirror que es espejo hago clic y automáticamente tengo la cara izquierda acá me envuelve un rectángulo quien lo hace si no no ahora si vamos a hacer lo que es el corredor vamos a hacer el corredor osea vamos a pegar la superficie perdón la sección típica con la superficie que está sacando el alineamiento para eso vamos a esta opción que es el corredor le ponemos corredor corredor 1 acá en el alineamiento lo dejamos en el profile rasante porque si la sección típica tiene que ir por todo lo que es la rasante ya osea la sección típica lo que hemos creado tiene que ir por la rasante el ensamble es el ensamble que hemos creado y lo hemos llenado sección carretera y la superficie que vamos a pegar Tactic Surface debe ser la superficie que hemos creado ya y le damos ok me sale esta ventanita y también le damos ok y me dice el corredor ha sido modificado y necesita que lo volvamos a cargar ahora deseas hacerlo revuelve el corredor y acá miren como empieza a cargar vamos acá a la planta y vemos que se ha cargado el corredor quiere decir que los taludes que hemos creado van a llegar hasta estos límites que están acá estos son los límites hacia donde llegue el talud como decir la huella hasta donde va a llevar el corte acá mientras más este creo que puede decir más pendiente o sea más talud tenga por ejemplo un talud 2 en 1 3 en 1 un talud bien echado esta marca de acá va a quedar más larga porque el talud va a estar más echado y mientras más pequeño el talud sea mientras más parado digamos un talud vamos a sacar ver acá digamos si esta es mi planta esta es mi eje estos son los talud que se ha creado así esta es la huella la huella del talud así ya también depende del terreno pero si ese talud lo hemos hecho así y hacemos un talud así más echado entonces esta huella no va a quedar acá sino quedaría por acá porque lo que estamos echando más al talud se va a ir más lejos de mi alineamiento ya entonces ahí ven esta es la huella del talud y cuando yo genere las líneas de maestreo para generar mis secciones típicas tengo que cuidar de que la línea de maestreo ya sobrepase estas huellas que ha dejado el talud porque si no lo hago o sea que pasa si mi línea de maestreo vamos a hacer este color mi línea de maestreo digamos que lo haga así ¿no? entonces este espacio que queda a la hora de generar mi sección transversal acá está vamos a tener que esta es una sección transversal este que sea el la sección típica la coneta la coneta entonces a la hora el terreno digamos que sea así ¿no? el terreno viene así así entonces me va a quedar así ¿no? no, mejor dicho no me va a cerrar me va a quedar lo ideal es que esto cierre ¿no? que esto quede así para que se genere mis áreas de corte mis áreas de relleno por eso es que tienen que ver que sus líneas de maestreo o sea las líneas de maestreo es la distancia que hay del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda o sea esto ya acabas del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha ¿no? entonces más o menos hay que ver cuál es la medida más larga para darle esos valores no me voy a dar esos valores que no generen mis líneas de maestreo entonces una vez que he generado mi corredor ya que es la marca por acá se puede ver ¿no? estas son las cometas estas líneas punteadas son las vamos a medir ahí están este es el ancho de la de la cometa y este es el daylight este vamos a ver acá es esta línea de acá y también de acá este es el lado izquierdo y este es el lado derecha y el botón wick tiene que ser el la base de acá tiene que ser esta línea de acá esta de acá vamos midiéndolo comando dale ahí está 40 cm ahí está el botón wick que le dimos 40 cm es este de acá ¿ya? y esto lo puedo ver acá ¿no? entro acá a la opción assembly properties construcción voy a la luz y acá lo veo botón wick 40 cm y el forest lope wick 20 y 20 hacia el otro lado que es el medio de acá ¿ya? esta y esto acá se ve claramente en la planta ya ahora necesitamos generar las curvas de nivel las nuevas curvas de nivel que se generan cuando ya este se ha hecho la excavación ¿no? ya que se ha hecho la excavación se van a generar nuevas curvas de nivel acá que no están entonces para generar esas curvas de nivel no están acá por lo tanto no se va a poder generar todavía en las secciones transversales entonces tengo que ir a esta opción selecciono el corredor clic derecho me voy al corredor properties y me voy a esta pestañita que dice surface ¿ya? surface y me voy acá a esta opción de acá que dice acá miren que dice acá crear una superficie del corredor porque tengo que generar una nueva superficie una nueva curva de nivel ¿por qué? porque cuando el proyecto ya está terminado va a haber una excavación va a tener unos taludes va a tener pometas va a tener anchovias entonces se va a generar una nueva superficie entonces es una superficie proyectada entonces esa superficie proyectada tiene nuevas curvas de nivel entonces para eso voy a generar le voy acá para que se genere el terreno una vez que se ha creado ha habido el corte del terreno y acá donde dice específico le damos este dato lo agregamos y acá le ponemos dos cliques ¿ya? ahora pasamos acá al boundaries y en el corredor 1 le damos clic derecho y donde dice automáticamente le damos el title le damos aplicar rebuild a corredor y aceptar y se ha generado mis nuevas curvas estas curvas miren quedan tan exactas ¿por qué? porque el talub tiene una sola medida que es 0.5 en 1 para el corte y 1 en 1 para el relleno por eso quedan muy bien hechas estas curvas este color de curvas también las podemos editar seleccionamos la superficie clic derecho y acá le podemos cambiar el color si queremos hay digitado el borde en mayo le podemos poner estas clonitas y el mismo le podemos poner estas verdes y ahí está mira esta es la superficie que se genera una vez que se haya hecho el proyecto cuando ya ha sucedido la excavación ahí está ya está listo para generar mis secciones traversales entonces para eso yo tengo que generar mis líneas de mostreo ya saben para qué para qué son las líneas de mostreo por qué porque del eje hacia la derecha tiene que haber una distancia y desde el eje de la izquierda a otra para que se generen secciones típicas así según esta medida que yo le de acá entonces si yo vengo por acá este sería el mismo a la izquierda o sea sería esta distancia de acá acá siempre tiene que ser igual este sería la izquierda y este sería la derecha y esta medida sería por ejemplo acá le podemos dar 10 metros según la línea que yo mida acá 10 metros ya le dije qué sucede si es que no le doy la distancia adecuada entonces yo más o menos veo por acá cuál es la sombra el tamaño más larga vamos viendo por acá tiene que pasar siempre mi línea nuestra una media tentativa ahí vamos midiendo cuánto mido por acá 27 metros o sea quiere decir que 15 a la derecha y 15 a la izquierda puede ser no ahí vamos bien a otro lado no por acá miren este lado está bien largo vamos ahí a ver dale cuánto mido acá wow son 40 metros 20 a la derecha y 20 a la izquierda bueno entonces vamos dándole esa medida ya 20 a la derecha y 20 a la izquierda entonces voy a esta opción para generar mi línea de nuestro sample lines le doy enter y selecciono el alineamiento que es el eje ya entonces voy a esta opción que dice name vamos a ver acá estoy en línea de nuestra y esta ya entonces acá no le doy nada más le doy ok y acá voy a definir lo que me dije este de acá, cuánto a la este sería izquierda cuánto a la derecha quedamos en 20, ¿no? porque era algo de 40 metros de total, 20 y 20 entonces voy acá y acá, miren, nos dice left is what width, es el ancho 20 metros, lo dejamos ahí width is what width es el ancho hacia el lado derecho, lo dejo ahí, 20 más 20 son 40 20 y 20 ahora me dice acá cuánto, cada cuánto se van a ferrar mis progresivas o sea quiere decir que si acá viene la progresiva 0 más 0 más 0, 0, 0 si yo les pongo 0 más 20 mi próxima progresiva será 0 más 0, 20 acá lo dejo le pongo cada 20 en las tangentes y en las curvas lo hago un poco más cerca y lo voy a poner cada 10 espirales no tengo en el inicio para que sea la progresiva 0 le pongo true y al final y al final en la progresiva final también true que me salga en los PI en los PC en los PT lo dejo en false y el último también que es en los perantes lo dejamos allá le damos ok y vamos a ver las líneas de mostrío que se han generado le pongo enter y escape y me secciono la línea de mostrío esta línea azul ha sobrepasado por acá también acá la ajusta está bien 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 mejor es que pase a que no pase se ha pasado está perfecto por acá también está bien ya está bien ahora sí me voy a la siguiente opción para generar mi sección estilo también dice section view me voy a create multiple views entonces acá voy a generar mi sección estilo en section view mi name le ponemos mi sección mi estilo de sección es igual que el perfil esta vendiendo no nos copiamos de este estilo le pongo copiar y le voy a poner acá mis sección después voy a hacer los cambios en las otras pestañas lo dejamos ahí nomás seguimos acá esto es lo que es el planteo acá también el copio de este estilo y acá le pongo planteo y lo vamos a editar next seguimos acá está 20 a la izquierda 20 a la derecha next acá no hacemos nada acá tampoco data vamos acá le ponemos que no genere ninguna data no barras create section view y vamos acá a la derecha para generar nuestras secciones típicas esperamos que cargue y vemos ahí borramos como se han generado mis secciones típicas acá ven pueden apreciar la puneta el talud de corte el ancho de la vía y acá tenemos lógicamente que cuando hay lo lleno no hay que el problema automáticamente no lo genera ahora sí acá miren está en el aire la rasante está por debajo del perdón el arrasante que sería esta la vía está por encima de esta roja entonces primero vamos a empezar por corregir esta sección entonces cada vez que ustedes quieran corregir algo de la sección van a seleccionar siempre seleccionen acá la progresiva progresiva clic derecho y se van a section view group properties ya entonces vamos a empezar acá con el con el lo que vamos a separar un poco esta sección está muy junta miren vamos acá section view group properties y acá le dice el ploteo entre editar porque ya le puse el nombre y acá en array le pongo que esté bueno está bien está por columna acá puede haber un preview pero acá donde dice start corner es para que inicie la progresiva 0 yo le voy a poner que lower left y se ubique para que progresiva 0 se ubique acá ya entonces acá dice también espacio entre secciones acá le voy a poner columnas o columnas de esta distancia de acá que es lo que está afectando acá minas que se lo voy a poner a ver 30 a ver hasta que se separan ok y vemos ya que se han separado no se han separado incluso se hicieron dos hojas esto lo agarro para que no me incomodo ahí está ya se separaron los 30 que le di y para la separación vertical eso está opción de acá la separación vertical es esta por filas y esto es por columnas ahí está con p selección no le sale la línea que si quieren pegarlo un poco mal le bajan un par de un par de 10 ok y se van a pegar un poquito más ya ahí está ahora sí vamos a empezar a editar nuestra sección primero lo que vamos a hacer es miren ya lo puse acá no se ponen lower left la progresiva vamos a ver que esta progresiva empiece acá se coloca acá abajo y sin decimado ya entonces seleccionamos section group properties y para cualquier cambio que queremos hacer acá en cuanto a color tamaño de letra esta grilla de acá todo está acá en esta opción que dice está ahí entonces cualquiera de mis secciones si ustedes hacen a una lo hace a todas entonces selecciono acá y me voy a editar ahí están mis secciones cuando lo cambio me voy de frente al titre annotation esta es la progresiva entonces selecciono acá esta y le quito la pro decimal lo dejo ahí ok aceptar ok ok ya no tiene decimal ya me quito los decimales ahora lo voy a colocar abajo selecciono nuevamente section group properties editar y para ponerlo abajo le pongo un botón y vamos a ver si se edita acá abajo ahí está pero está un poquito arriba vamos a bajarlo con el y selecciono un botón y el tamaño de letra lo cambio acá vamos a poner un 3 ahora vamos a ver un sub y voy a ver al contrario nuevamente cambiamos ustedes ya saben cualquiera lo hace y le sale para todo ahora un menos 5 ahí está bien así que le cambiamos el color ahí está vamos a ponerle el color un tipo letrario y el color este rojo concursivo ahí está ahora que más puedo hacer acá vamos a quitarle esta estos números de acá vamos a dejarlo solo la 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 aquí acá en display el es la progresión loco primero está la lo la pago la pago la pago la pago y donde dice este es este también la pago todos los pago las que dice center acceso y le voy a cambiar el color por poner este el ok el solamente ha quedado la línea del centro con la progresiva ahí más o menos ya lo tenemos si ustedes quieren le pueden poner la la brilla si quieren prender la brilla ya estamos más en display sería left axis right axis top axis y bottom axis color 30 vamos a ver faltó el boton axis faltó el boton axis ahí está el boton está acá vamos lo hicimos acá abajo y si quiero darle la brilla acá también lo puedo hacer vamos a darle la brilla de las de las cotas la brilla de las cotas sería las horizontales botón axis limitación mayor botón centripto botón axis limitación mayor vamos a ver botón no esas son las esas son las acá es de las etiquetas a ver está acabando la tensión mayor si voy a click click horizontal mayor a ver ahora en este click horizontal mayor ahí está ahí está y vamos colocándole las cotas acá a la izquierda para eso prendemos la capa este left axis anotación mayor y la izquierda ahí está sino que el número está un poquito grande hay que cambiar el tamaño y demás acá y se lo ponemos acá vertical access y el toro text vamos a poner un 80 cambiando también de de color tipo letra vamos a ponerle color blanco vamos a ver ahí que tal queda ahí está no es presentable y el más también de repente lo puedo poner un poquito más vamos a dejarle unos 50 listo listo progresivo vamos a ponerle un poquito más en quite menos 3 50 ya está acá está cada 10 metros acá puedo poner también la la grilla acá la a los lados de acá para eso voy a esta opción esas serían las display voy a grillas grillas grill vertical mayor esta es una no tengo color verde he ponido el center axis gris o le ponemos ploma también para gris vertical mayor gris vertical mayor gris voy a poner este ploma acá ya está esta esta del centro es la center axis podemos también cambiarla vamos a ponerle en center axis simplemente ya está ya está ya está hago mis opciones miren ahora me falta colocar acá mis este cota de perro y cota de rasante para colocar la cota de perro y cota de rasante voy a la siguiente opción selecciono acá excepto en the group properties y me voy acá al change va ya en esta opción voy a generar mis cota de perro y cota de rasante entonces acá voy a poner este copiar yo acá le pongo termino y rasante me voy acá en band de times y selecciono centerline ya acuérdense centerline porque eso va a ir en el centro en la línea central van a ir las dos esta información voy acá con poselave y acá borro todo esto ok y me pongo ct que es el propio terreno pongo section on elevation y cr que es la cota de rasante le pongo section on elevation ok voy a poner las dos en la misma y por la letra voy acá también lo pongo en la tabla ok lo voy a aceptar aceptar y esta banda tengo que agregarla acá le agrego lo voy a aceptar y aceptar vamos a ver vamos a ver ahora se genera bueno acá miren ahí esta cota de terreno y cota de rasante lo que nos tendríamos que apagar las capas nada más de acá vamos a apagar las capas tendrían que esperar entrar acá editar y me voy acá a display entonces apago todas esas capas la única capa que quedaría aprendida es la que dice la vez la vez al centro la única porque etiquetas en el centro seleccionó y miren ahí esta cota de terreno y cota de rasante tendría que solamente cambiar el tamaño y subirlos para que se ubiquen acá entonces nuevamente entro acá edit secto en mi grupo peps eso tendría que entrar acá perdón editar centerline y el tamaño le pongo 1.5 vamos cambiando acá voy a ponerle un color diferente y acá vamos a ver un color diferente y acá está el gap que es la separación de la vamos a ponerle 0 hasta donde se ve para que sea un poco más parece un poquito más vamos subiéndolo con el y para que se vea que está allá y 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 mucho vamos intentando entonces aceptamos un número de intermedio center no lo compro hasta 2 ahí está miren como se ve dentro de cada sección tiene su cota de terreno en cota de terreno ahora ustedes se dan cuenta que acá la cota de terreno tiene la misma el mismo valor que la cota de terreno entonces lo que vamos a hacer acá es entrar a esta opción y cambiar acá supone que la cota de terreno es el terreno natural y la cota de terreno es el corredor acepta y vemos acá y ahí está cota de terreno y cota de terreno eso es lo que corresponde a las opciones de la generación de las secciones con cota de terreno en cota de terreno ahora miren acá por ejemplo ustedes ven esta este está conecto digamos que ustedes quieran que sea triangular entonces vamos a hacer esa cota la cota de terreno vamos a ir a la sección típica clic derecho vamos al ensamble cota de terreno y acá en esa construcción vamos al espacio y vamos al botón es igual el ancho de base quiero que sea tanto a la derecha como al de la izquierda no no es botón ubique en botón cero acá también ahí está cero y miren cómo va a cambiar ya ya le cambié acá en el ensamble me voy a la progresiva aquí y me doy cuenta que no ha cambiado sigue siendo trapezeirado entonces yo voy acá donde dice donde está el corredor acá corredor, corredor y acá sale miren este triangulito que significa que he hecho un cambio pero no ha actualizado entonces he dado clic derecho le doy un rebuy y miren cómo se ha acelerado un cambio ahora se ha acelerado un cambio y ahora y aquí se dan cuenta la puneta se dice triangular tanto a la derecha como a la izquierda y cualquier valor que yo quiera cambiar por ejemplo el ancho de vía el sobreancho, el peralte los taludes, cualquier cosa que yo quiera hacer me voy de frente a esta opción hago el cambio y le pongo la regla entonces miren como ha cambiado automáticamente todo esto ya, entonces esto ha sido todo por la sesión 5 en la sesión 6 vamos a ver ya lo que es acá vamos a colocar el área de corte el área de relleno que nos aparece en esta partecita y vamos a generar la tabla de volúmenes para ya tener listo nuestra tabla de movimiento de piedra que tengan muy buenas noches y los espero en la sesión número 6 hasta luego vamos a ver